Bienvenido a Scotiabank en línea. Queremos mostrarte cómo consultar y pagar tus préstamos personales. Ahora, para ver el detalle de tu préstamo personal en la página de Scotiabank, haz clic en Actividad de las cuentas. En Cuentas de crédito podrás ver el número de tu préstamo o hipoteca, el saldo pendiente, el monto original del préstamo, el plazo en que lo pagarás, el pago mínimo mensual y la tasa de interés. Para realizar los pagos de tu préstamo personal, puedes hacerlo desde la banca en línea de tu preferencia, vía ACH, en los más de 150 puntos de pago de ePago y Multipago y en los kioscos electrónicos de pago. Si necesitas asesoría, llámanos a través de Telescotiabank al 800-2000. Estamos para servirte. Scotiabank. Tú decides. Nosotros te asesoramos. Por seguridad de la información, Scotiabank no le enviará ningún correo electrónico en donde debe ingresar su usuario, contraseña o registrar información confidencial de sus productos bancarios.